El Espíritu Santo nos traiga la revelación Ahora vamos a seguir adelante con la primera carta de Juan capítulo 2 verso 7 Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio Dice, el mandamiento que habéis tenido desde el principio Fue que el Señor les comunicó a sus apóstoles cuando estuvo con ellos en la tierra Por eso dice, desde el principio Desde el principio el Señor ya hablaba de este mandamiento Y que repitió en varias ocasiones Él no se cansó de hablar de este mandamiento Que lo veremos más adelante Vamos a ir poco a poco escudriñando la palabra del Señor El verso 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo O sea, no es una contradicción Todo tiene su armonía aquí en esta carta En este verso, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo Que es verdadero en él y en vosotros Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra Dice, sin embargo, siempre es nuevo Porque es una realidad diaria en Cristo y en nosotros Es verdad, este mandamiento puede ser nuevo Porque después de la muerte y resurrección del Señor Algo nuevo ocurrió para la humanidad Entonces por eso dice, él dejó desde antes Antes habla de la cruz Ese mandamiento que tanto hablan los apóstoles Y ahora es nuevo porque cada día tenemos nosotros que practicarlo Esto lo saqué de otra traducción Los creyentes tienen que hacer la voluntad de Dios Más bien dicho, los creyentes tenemos que hacer la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios es primordialmente amarlo Amarlo con todo nuestro corazón Un creyente es alguien que se deleita Que disfruta cumpliendo la voluntad de Dios ¡Wow! ¡Cuán deleite es cumplir la voluntad de Dios! A veces se hace tan duro, tan cuesta arriba Pero cuando tú empiezas tu vida en presencia del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo va inyectando en ti ¿No? Esos nuevos frutos del Espíritu Ese fruto del Espíritu en tu vida ¿No? Empieza tu vida a caminar Y a deleitarse en todo lo que el Señor nos pide ¿No? Porque como dice este versículo 8 Las tinieblas van pasando Y la luz verdadera ya alumbra El creyente tendría que ser capaz de decir Que está conociendo mejor al Señor ¿Cuánto podemos decir Estoy conociendo más al Señor? En este tiempo estoy conociendo Yo creo que todos podemos decir Estoy conociendo más al Señor Porque en este tiempo el Señor nos ha cuidado En este tiempo el Señor está cuidándonos Amén Hablábamos nosotros, el pastor traía su prédica La palabra que el Señor le daba de Salmo 23 Jehová es nuestro pastor El Señor es nuestro pastor El Espíritu Santo es nuestro pastor Nada nos falta Nada nos faltará Amén Qué hermoso Señor Y que está comprendiendo su voluntad Y que estamos comprendiendo su voluntad Más perfectamente Yo creo que mientras más escudriñamos la palabra Más entendemos su voluntad Como el gran poeta alemán Schiller ¿No? Dijo, no sé si ustedes vieron una película Les recomiendo la lista de Schiller Es hermosa, es preciosa Dice como decía este poeta Veo todo cada vez más claro Cada vez que usted profundiza en la palabra Cada vez que usted ora, ayuna Cada vez la luz de Cristo viene a sus vidas Cada vez le alumbra más Y las tinieblas desaparecen Y vemos todo con más claridad Cada día deberíamos ir creciendo Cada día debe haber algo de crecimiento en nuestras vidas Amén Al mirar hoy a nuestro alrededor Nosotros podemos ver Que la oscuridad espiritual todavía está Lastimosamente no se ha desvanecido La ignorancia con respecto a la palabra de Dios Aún más es evidente Yo creo que si nosotros Pudiéramos poner en nuestras vidas La palabra de Dios delante Wow, sería maravilloso Porque veríamos cosas aconteciendo poderosas La luz verdadera que es el Señor Jesucristo Está brillando sobre el mundo Sobre este mundo El Señor pricha Pero depende de nosotros Es como por ejemplo cuando llega la noche ¿No? Y vemos que estamos en completa oscuridad Pero no vemos nada en esa oscuridad Si nosotros no encendemos el interruptor No accionamos el interruptor Para que la luz disipe las tinieblas Si nosotros no encendemos ese interruptor No vamos a ver nada La luz no va a resplandecer Y cuando se enciende el interruptor Empezamos a ver todo ¿No? Como dice Vemos ya Como decíamos Veo todo claro Cada vez más claro ¿No? Y vemos Cuando nosotros estamos en oscuridad No sé si les ha pasado Al entrar en casa Vamos tropezando por todas las cosas Nos vamos dando golpes incluso ¿No? Y a mí me ha pasado Que cuando la noche me despierto Y me levanto a beber agua O me levanto al lavabo Y no enciendo la luz Pues tengo que estar ahí tanteando Para no darme Y alguna vez me he pegado ¿No? Entonces es necesario Que nosotros encendamos la luz Y cuál puede ser nuestro interruptor Para encender esa luz La palabra de Dios Amén Y esa luz verdadera Que está brillando ahora en este mundo Nos va a alumbrar Nos va a alumbrar Así que es necesario Es necesario que nosotros pasemos De las tinieblas a la luz A la luz Esa luz preciosa que alumbra Que es Cristo Amén El verso 9 dice El que dice que está en luz Y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas Voy a leer otra vez El que dice que está en la luz Y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas Y aquí se está poniendo buena la cosa Y aquí se está poniendo la cosa Que rasca un poquito ¿Verdad? Pero no importa No importa amados Eso que rasca un poquito Es bueno Es bueno que rasque un poquito ¿Por qué? Porque si no Si no pica No nos podemos rascar ¿No? Entonces es necesario Que nos pique un poquito Para que nosotros podamos Hacer caso Y aquí nos está hablando Nos está instando Nos está Trayendo como quien dice Una palabra Una enseñanza maravillosa Dice Y si un hijo de Dios No siente amor Por esos mandamientos Él se encuentra En hiel de amargura Wow Ustedes saben Siempre Mi madre Cuando antes En nuestras Casas En nuestra En nuestra En nuestros países ¿No? Muchas veces Hemos visto a las madres A las abuelas A las abuelas Hemos visto Como han matado A las gallinas A los pollos ¿No? Para hacerlo Y hemos visto Como ellas Los han limpiado Y siempre Mi abuela decía ¿No? Hijita Esta es la hiel Esta es Muy importante Que esto No se reviente Y se esparza Por toda La El animalito ¿No? Porque Es amarga Es amarga Y amarga A toda A todo el animal Decía mi abuela No sé si A ustedes les ha pasado También Y decía Tienes que cuidar De esto Y eso es amargo Decía ¿No? Imagínense En esa amargura Y en prisión De maldad Como dice la escritura Si nosotros No sentimos amor Por los mandamientos Estamos amargados Estamos en esa hiel ¿No? Y en prisión De maldad Entonces Es necesario Que nosotros Entendamos Dice Romanos Capítulo 8 Verso 23 Les voy a leer En el lenguaje Actual Dice Y no solo Sufre la creación Sino que también Sufrimos nosotros Los que tenemos Al Espíritu Santo Que es el anticipo De todo lo que Dios Nos dará después Oh gloria a Dios Mientras esperamos Que Dios Nos adopte Definitivamente Como sus hijos Y nos libere De todo Sufrimos En silencio Sufrimos Estamos delante Delante del Señor Señor Quita esta amargura De nuestras vidas Pero eso pasa Porque no sentimos Ese amor Por los mandamientos Todo cambiará Cuando verdaderamente Hay ese amor Por los mandamientos Del Señor Esto no significa Que no haya Algunas personas Cuya conducta Y hábitos Les resulta Desagradables ¿No? O inaceptables ¿No? Y muchas veces Dices Ay Señor O te lo llevas O te lo mando ¿No? Muchas veces Decimos eso Ay Señor Pero que duro Esta lima Que me has puesto Es más Es más dura Que nada Entonces Aunque pase Aunque Aunque No significa Que haya Estas personas ¿Verdad? Que es fácil Amar Lo amado Pero es fácil Es difícil Amarlo Lo inamable Pero saben Una cosa Pero odiar A esos Creyentes Revela A esos hermanos Odiar A esos hermanos Revela Que usted Se encuentra En la oscuridad Espiritual Acuérdense Ayer Hablábamos De los pecados ¿No? Muchas veces No, yo no tengo Pecado Yo estoy bien Yo estoy con mi Señor Y ayer vimos Que Bueno Está en duda Dice que todos Pecamos Sean pastores Apóstoles Profetas Evangelistas Imagínense No importa Sean diáconos Sean nuevos creyentes Pecamos Dice el Señor Y por eso Necesitamos Del perdón Por eso Necesitamos Venir delante Del Señor Cada día Cada día Necesitamos Venir a su presencia A pedir A pedir perdón Y que sea Limpiándonos Con su sangre Más y más Y más De nuestra maldad Entonces No podemos Odiar No podemos Porque Si empezamos A odiar Entramos Entramos Dice En oscuridad Espiritual Entramos En tinieblas Nosotros No somos Responsables Porque nacimos En la oscuridad Y porque Nuestro entendimiento Está oscurecido Somos responsables Si rechazamos La luz Que viene Hasta nosotros Por medio De la palabra Imagínense No somos responsables Porque hayamos venido De la oscuridad Pero si Somos responsables Que nosotros No querramos Encender El enchufe De la luz Si somos responsables Porque no queremos Nosotros No No queremos Nosotros Que la luz Resplandezca En nuestras vidas Por medio De la palabra No lo queremos Entonces ahí Si que somos Responsables Y ahí Imagínense Si usted no quiere Leer la palabra Le da pereza Si usted Sabe Que tiene que Hacer lo bueno Y no lo hace Y sabe Y sabe Que lo bueno Es Leer la palabra Y no lo hace Usted Ya ha pegado Pero no significa Que le vamos A latigar No significa Que le vamos Es más Ni siquiera Nosotros nos enteramos Es el Señor Que lo sabe Y es necesario Dice Que ponernos Delante del Señor A cuentas Ir al abogado De abogados No Saber que el Señor Murió en la cruz Por nuestro pecado Es importante Conocer eso Dice Ahora usted Ahora Si usted vive en luz Esta Ahuyentará Todas las tinieblas Permítale al Señor Examinar su corazón Si usted vive en luz Las tinieblas Se van No Si usted vive en esa luz Brillante Las tinieblas No van a estar Pero permítale al Señor Que cada día Examine su corazón No debemos dejar De examinarnos Cada día De ponernos a cuenta Con el Señor Sabe El Señor No nos juzga El Señor No nos juzga No nos El Señor No 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 nos señala Con el dedo El Señor Al contrario Dice Venid a mí Todos los que estén cargados Trabajados Todos aquellos que necesitan Aquellos que han pecado Venid a mí ¿No? Entonces es importante El verso 10 dice El que ama a su hermano Permanece en luz Y en él no hay tropiezo Estimados hermanos Necesitamos aplicarnos un test Es importante aplicarnos un test A nuestras vidas ¿Ha confiado usted realmente en Cristo? ¿Ha puesto su confianza? O sea Ponga la mano en el corazón Y diga Yo confío realmente en Cristo Él es Él es su luz Usted puede decir Él es mi luz Jesús es mi luz ¿Es él quien le está guiando a usted Para que no deteste a su hermano? Le está guiando Está trayendo Está apacentando su corazón Está trayendo sanidad a su corazón Hablo del hermano El hermano en Cristo El hermano que está a su lado ¿Estoy en luz? Yo creo que esas preguntas Necesitamos hacernos cada día Si hay algo Correr a los brazos del Padre Correr a los brazos de Él Decirle Señor Ayúdame en esta situación Ayúdame con esta persona Ayúdame Señor Amén Hagámonos ese test Y andemos en esa luz Que tanto anhela el Señor Andemos en esa En la palabra del Señor Porque dice que en Él No hay tropiezo El que ama Ama El amor haga Imagínense Si fuimos nosotros mismos Los que crucificamos al Señor Los que le negamos al Señor Y aún así el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Nos ama Necesitamos entrar en ese amor Nosotros con el amor Que el Señor nos ha dado Nuestro De nosotros El amor humano Es completamente Limitado Hay un límite Por eso es que muchas veces Que explotamos Ya no aguanto más Ya no soporto más Pero más si amamos Con el amor del Señor Habrá perdón En nuestro corazón Habrá perdón Liberaremos perdón Es necesario Incluso como dice el Señor Amar a los que nos persiguen Orar por aquellos que nos persiguen Como dice el Salmo 91 ¿No? Dice la palabra Dice Ciertamente con tus ojos Mirarás y verás La recompensa De los impíos Porque has puesto a Jehová Que esto es mi esperanza Al Altísimo Por tu habitación Él nos defenderá Él nos defenderá Él adereza Mesa delante De nuestros angustiadores Ellos no podrán Tocarte Entonces es necesario Que confiemos En el Señor Amén Ayudemos a los hermanos Ayuda a tu hermano Ama a tu hermano Vamos a seguir El verso 11 Porque el que aborrece A su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe A dónde va Porque las tinieblas Le han cegado Los ojos Wow Qué fuerte ¿No? El que aborrece A su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe Dónde va Lo que les decía Que cuando nosotros Nos levantamos Por la noche Y no encendemos la luz Vamos tropezando Y no sabemos Para dónde va Tenemos que estar tocando Y muchas veces Nos damos golpes Porque las tinieblas Enseguecen Pero la luz de Cristo Nos deja ver Las cosas Más claras Amén Ahora por supuesto Hay otros creyentes Cuyos hábitos A usted le desagradan Lo que decíamos antes ¿No? No somos un billete De 500 euros Para agradarle A todo el mundo Como dice el pastor Siempre Siempre hay algo En nuestras vidas Que desagrada O siempre hay algo En la vida De alguien Que nos desagrada Puede que usted Sienta aversión Hacia algunas De sus expresiones ¿No? De algún hermano Ay, este hermanito Habla demasiado Ay, es que esta hermanita Es muy chismosa Ay, es que esta hermanita Siempre está metida En todo Ay, siempre estamos Con el ay ¿No? Pero, ¿saben una cosa? Puede incluso Que usted tenga Una personalidad Que choque Con la de otro hermano Puede ser Que pase eso Pero eso No significa Que tenga Que odiarle Wow El odio Son palabras mayores Yo siempre oro Al Señor Señor No permitas Que haya odio En mi corazón Si hay algo Si tú ves algo Que hay en mi corazón De odio Sácamelo Arráncamelo De raíz No lo quiero Quítamelo Amén Como dice aquí Esto no pasa En nuestra iglesia Pasa en otra ¿Verdad que sí? Entonces necesitamos La palabra odio Cuando usted la investiga Yo la investigué Y es una palabra grave O sea Puede desagradarnos Podemos orar Señor Ayuda a amarlo Aunque el hermanito Hable tanto Aunque el hermanito Lo que sea Aunque el hermanito Tenga esta actitud Desagradable Aunque el hermanito Haya dicho esto Aunque el hermanito Haya hecho este otro Ayúdame a amarle Porque la palabra Odio Es una palabra Muy grave Muy grave Para mí Es una palabra Muy grave Y con lo que he estado Estudiando Estudiando Es para el Señor Más grave aún El odio Es un sentimiento Profundo E intenso De repulsa Hacia alguien Es un sentimiento Profundo Hablábamos nosotros También ayer De la maldad De la iniquidad Que el Señor Necesitamos que sea Desarraigada De nuestras vidas Esa maldad Que está ahí Arraigada Que muchas veces Ni siquiera Nos enteramos Que está ahí Por eso es importante Que el Espíritu Santo Nos examine En nuestro corazón Han visto Que tan profundo Es en las cartas ¿Verdad? Entonces yo creo Que el apóstol Estaba Estaba hablando Porque Hablando a la iglesia ¿No? A las comunidades De Éfeso Aunque dice Que era para Todas las iglesias En muchas iglesias Pasa eso ¿No? Pasa Que el odio Es un sentimiento Tan profundo Tan profundo Que tiene que salir Que provoca El deseo De producir Un daño O de que le ocurra Alguna desgracia Señor Señor Ayúdanos Ayúdanos Señor A que Si hay Una gotita O un puntito De odio O si hay Odio En nuestro corazón Vaya Corriendo Delante del Señor Vaya Y ore Y clame Con todo su corazón Porque el antídoto El remedio Para el odio Es el perdón Usted necesita Perdón Necesita Declarar Perdón Necesita Perdonar O a su vez Necesita Pedir Perdón Y ahí es cuando El Señor Va a venir El abogado Nuestro abogado Ya no tendrá Más acusación Satanás En contra De nuestras vidas Si usted desea Saber con total Seguridad Si usted es Un hijo De Dios Aplique este test A su vida El que hemos estado Nosotros aprendiendo Si usted está Detestando A su hermano Entonces Está viviendo En la oscuridad Si usted está Amando a su hermano Entonces se encuentra Viviendo en la luz Ese es un test Madre mía Perfecto Si usted detesta A su hermano Profundamente Intensamente Usted está andando En tinieblas O estamos Andando en tinieblas Pero si usted encuentra En luz Usted ama A su hermano Usted está En la luz Wow Y yo creo que a todos Esta mañana Nos está tocando Fuerte El Señor ¿No? Está tocando fuerte Nuestro corazón Nuestro oído Como les decía Esta carta Es muy profunda Y el Señor Quiere profundizar Quiere hacer Una cirugía Corazón abierto En esta mañana Dice Verso 12 Os escribo A vosotros Hijitos Porque vuestros Pecados Os han sido Perdonados Por su nombre Wow Os escribo Hijitos Dice El Señor El apóstol Aquí El que escribió Esta epístola Nos habla De hijitos Con cariño Y es así Como el Señor Nos habla Hijitos Hijitos Míos Mis niños Pequeños ¿No? Han sido Perdonados Por amor De su nombre La base Sobre la cual Nos apoyamos Todos los cristianos Es el perdón De los pecados A causa De la sangre Derramada De nuestro amado Señor Jesús Es el perdón Nosotros Nos apoyamos En el perdón De los pecados Que fue derramada En esa cruz Del Calvario Por medio de Cristo Esa sangre Preciosa También hay que destacar Que algunos creyentes Permanecen En esa condición De niños Pequeños Y nunca salen De ese estado Es necesario Salir De ese estado Es como cuando El Señor Le dice Ven Toma Esta medicina Que habíamos visto ¿No? Que la palabra Dice Que es medicina A nuestros huesos Como si el Señor Estuviera diciendo Ven Te doy esta medicina Mi sangre Es tu medicina Y usted no quiere Como un niño pequeñito Y yo me recuerdo Ahora mismo Me está Viniendo a la memoria Algo El que más Al que más A la que más Le ha costado Tomar las medicinas Cuando era pequeña Era la cina Y teníamos Que mirarnos De todas las formas Y ya la vacuna Ni les cuento Eso ya era un show Entonces El Señor Te dice ¿No? Tu medicina Tu vacuna Es que tú Vengas Delante Delante A que Puedas ser Perdonado Tus pecados Porque yo Derramé esa sangre Para que seas Perdonado Y ese es el antídoto Y a veces Somos como los niños Pequeñitos ¿No? Que salimos corriendo En vez de ir delante Del Señor Un día Estuvimos en Fuimos a vacunar Y la cina Se nos salió Corriendo ¿No? Entonces a veces Salimos corriendo En vez de enfrentar La situación Es un momentito De dolor Que pasarás Delante Del Señor Pero luego Después Esa vacuna Te va a ayudar Ese antídoto Esa Esa Como decía A veces Hay infecciones Que están supurando Y es necesario Ese antídoto Ese antibiótico Que vayas delante De la presencia Del Señor Necesitamos salir De nuestro estado El estado De niños Malcriados ¿Verdad? Que muchas veces Nos ponemos malcriados Yo no quiero esto Yo no quiero ir Delante del Señor Yo no quiero perdonar Yo no quiero Nadie me dice Lo que tengo que hacer ¿No? A veces nos ponemos Como niños pequeñitos Verso 13 Dice Os escribo a vosotros Padres Porque conocéis Al que es Desde el principio Entonces aquí Yo Cuando estuve Investigando ¿No? Me Me estaba Entendía Que se estaba Refiriendo A los apóstoles Os escribo A vosotros Jóvenes Porque habéis Vencido al maligno Os escribo A vosotros Hijitos Porque habéis Conocido al Padre Los padres En este versículo Son aquellos Creyentes Que han conocido Al Señor Jesús Por muchos años Han crecido Y han madurado Es lo que yo les decía ¿No? Que yo creo Que esto Eran los apóstoles Los jóvenes Que aquí Fueron mencionados No eran tan maduros Pero aprendieron A vencer al enemigo Es necesario Por ejemplo Nosotros estamos Entre los jóvenes Que necesitamos Madurar Y solamente así Venceremos Al enemigo Guau Que lindo Se escucha Ahora mismo Estoy escuchando La lluvia Ahí se me ha venido A mi cabeza Dios manda lluvia Que bonita canción ¿No? Derrama de tu espíritu Oh glorioso Señor Derrama de tu bendición Señor La lluvia es bendición El verso 14 O sea Necesitamos crecer El verso 14 Dice Os escribo Os he escrito A vosotros Padres Porque habéis conocido Al que está Desde el principio Vuelve Vuelve nuevamente A decirlo ¿No? Os he escrito A vosotros jóvenes Porque sois fuertes Y la palabra de Dios Permanece en vosotros Y habéis vencido Al enemigo En Filipenses Capítulo 3 Verso 10 Dice A fin de conocerle Y el poder De su resurrección Y la participación De sus padecimientos Llegando a ser Semejante a él En su muerte Wow Que bonito Que tremendo Amados hermanos ¿Cómo llega uno A conocer a alguien? ¿Cómo creen ustedes Que llega uno A conocer a alguien? Si alguien puede Escribirme ahí ¿Cómo puede uno Conocer a alguien? A ver Si no están dormidos A ver Yo quiero una manifestación De si están despiertos ¿Cómo puede uno Llegar a conocer a alguien? Conviviendo Día tras día Con esa persona ¿No? Conviviendo Con esa persona A diario Ese es el conocimiento Que alcanza Por ejemplo Algunos matrimonios Ya de una cierta edad De una cierta antigüedad No Ellos pueden tener Un conocimiento Más maduro Ya que la convivencia Diaria Es una fuente De conocimiento Que aumenta Progresivamente Con el transcurso De los años Es una fuente De conocimiento Es importante Conocer al Señor Si usted pasa Cada día Con el Señor Cada día Va a conocer Algo de él Cada día Cada día Va a conocer Algo de él Va a conocer Si está conviviendo Con él Va a conocer algo La única forma En que usted Puede conocerle Es mediante La palabra De Dios Allí es donde Él se revela Y es verdad Allí es donde Él se revela Completamente La palabra Usted empiece A leer la palabra Con amor Empiece a leer La palabra Con ganas Deleitándose Yo creo que Al principio Todo nos ha pasado Todo nos ha pasado Que cuando hemos Empezado a leer La Biblia Nos ha dado sueño Nos ha dado cansancio Nos ha dado pereza Se nos han unido Las letras No hemos entendido Nada No pasamos Del capítulo 3 De Génesis O sea Se nos hace Tanto cuesta arriba La primera vez Pero muchas veces Porque el enemigo No quiere Que leamos La palabra No quiere Y hay veces Que la leemos Como si fuera Cualquier libro Y ni la entendemos Pero ¿Saben qué? Yo me acuerdo Que al principio Cuando leía La palabra Me entraba Un sueño Y no pasaba Ni un capítulo De Génesis Y sueño Y sueño Y sueño Y sueño Agarraba la Biblia Y era como ¿No? Y me acuerdo Que una líder mía Me dijo Angie Haz un ayuno Haz un ayuno Y ayune expresamente Para que la palabra Sea un deleite Para ti Para que la palabra Se revele a tu vida Y así fue Yo fui obediente Empecé a hacer el ayuno Y fue espectacular Fue como que Si me hubieran quitado Una venda Fue como que Si yo veía Incluso las letras Que me resplandecían Veía que los versículos Me llegaban Hasta lo más profundo Veía como La palabra Brillaba en mi vida ¿No? Hacia mi vida Entonces Si alguien Está pasando Una dificultad Y le cuesta Leer la Biblia Ayune Ayune por ese propósito Un día Dos días Tres días Si es valiente Una semana Ya que Dios Se le revele en persona ¿No? Pero Haga eso Es importante La palabra de Dios Es nuestro alimento Si usted es capaz De defenderse A sí mismo Del diablo Tendrá que poseer Un buen conocimiento De la palabra de Dios Acuérdese Que el enemigo Conoce la palabra Y si usted va A enfrentarlo Y no conoce La palabra Pues estamos fritos Estamos fritos Así que es necesario Conocer la palabra Del Señor Que hermoso Este mandamiento Que el Señor Nos dio Que nos amemos Que no haya odio En nuestro corazón Que seamos tolerantes Que amemos La palabra La palabra Traerá luz A nuestras vidas Wow Que tremendo ¿No? Ahora Vamos a seguir Dice No améis al mundo Wow Viene algo bueno Verso 15 Dice No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno Ama al mundo El amor El amor del Padre No está en él Ahora ¿De qué mundo Nos está hablando Aquí Juan? Nos está refiriendo Al mundo De la creación Nos está refiriendo A este mundo De la creación Porque Dios Porque Dios ha creado Y dice que Dios Todo lo hizo Bueno para nosotros ¿No? Es decir Al sistema Y orden Que encontramos En la creación Física Hay un sistema Un sistema Que está organizado Por Satanás Se refiere A ese mundo La Biblia Nos dice Que de tal manera Amó Dios al mundo ¿Cuál mundo? El mundo De la gente El mundo De los seres humanos ¿No? Habla de ese mundo El mundo De la humanidad No de la creación Se refiere A este mundo La palabra griega Para mundo Aquí es cosmos Tiene que ver Con el sistema Del mundo Que estamos hablando El sistema organizado Encabezado Por Satanás Que deja fuera A Dios Y en la actualidad Se opone A él Vemos ¿No? Hay una organización Una trama Impresionante De Satanás Y se refiere A ese mundo Y más adelante Vamos a seguir Indagando acerca Cuál es este mundo Organizado En contra de Dios El llamado Príncipe De este mundo El llamado Príncipe De este mundo El príncipe Del sistema mundial Que forma parte De la civilización En la que Usted y yo Vivimos En este tiempo El sistema Le pertenece A Satanás Él es el dueño De este mundo Lo dijo En la palabra El Señor Juan 16 11 Dice De juicio Por cuanto El príncipe De este mundo Ya ha sido Juzgado Él ya está Juzgado Pero aún así Él no descansa Dice que día Y de noche Nos acusa Que día y noche Está montando Nuestra destrucción Está organizando Nuestra destrucción Ahora ¿Cuál es la corriente De este mundo? Vamos a Vamos a ir Profundizando más Bueno La corriente De este mundo Es la que está Llena de avaricia Con una ambición Egoísta Con placeres Sensuales Con engaño Con mentira Con peligro Esa es La corriente De este mundo ¿No? Si una persona Está viviendo De acuerdo Con los valores De la multitud Que sigue al enemigo De Dios Toda la semana Imagínense Si estamos nosotros Metidos en esa corriente De maldad De engaño De placeres De egoísmo De mentira De peligro ¿No? Y el domingo Nosotros nos unimos A la multitud Que sigue al Señor Es evidente Que el amor A Dios El Padre El Padre No está En esa persona Guau Que tremendo Que tremendo Que profundo Habla aquí Juan ¿No? Que profundo Habla Si usted está Metido En ese sistema Toda la semana Y el domingo Usted llega a la iglesia Es evidente Dice Que el amor Del Dios Padre No está En esa persona Verso 16 Vamos corriendo Porque todo lo que hay En el mundo Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida No proviene Del Padre Sino del mundo De este mundo Organizado Por Satanás ¿No? Entonces vamos a ver Tres puntos Claves Los deseos De la carne Que estamos Viendo en el versículo Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida Esto no proviene Del Padre Los deseos De la carne Según otras versiones La pasión De la carne O los malos deseos Del cuerpo ¿No? Llamados así Y así Tenemos varios elementos Que atraen Al cuerpo Hoy se enfatiza Mucho El sexo Es increíble Ya incluso Usted ve Quiere ver Una película Quiere ver Algo Una serie Un documental Quiere ver Algo ¿No? Siempre hay Está el sexo Ahí ¿No? De una manera Tan desvirtuada De lo que es Realmente El consumo De drogas De alcohol Todos ellos Ejercen su atracción Sobre el cuerpo La corrupción Sexual ¿Sabes? Jesús fue tentado Por el enemigo Pero él Ahí permaneció Firme El pecado Consiste en Cederla A la tentación Es importante Es importante que nosotros Tengamos en cuenta Dice que nosotros Somos seducidos Somos tentados Pero cuando nosotros Cedemos a esa tentación Ya estamos Cayendo en pecado Es peligroso Los deseos De la carne Acuérdense Vemos nosotros aquí ¿No? En la Biblia Las obras de la carne También Los deseos De los ojos Dice que los ojos Son las ventanas Del alma Y es importante Y tener mucho cuidado En todo lo que vemos Según otras versiones La pasión de los ojos O la codicia De los ojos Recordemos también Que la tentación Que tuvo lugar En el desierto Satanás Mostró al Señor Jesucristo Todos los reinos Del mundo ¿Se acuerdan? Cuando tentó Satanás Dijo ¿Ves todo esto? Todo esto Te daré Si postrado Me adorares Todos los reinos Le mostró Le quiso seducir Por medio de sus ojos Pero ahí estuvo El Señor ¿Y qué le contestó? Escrito está Escrito está Por eso es necesario Conocer la palabra ¿Con qué le venció Jesús? Al enemigo Con la palabra No Dijeron Ay no Mira No me importa eso No Con la palabra Lo venció Este mundo En el cual vivimos Realmente atractivo Con todo su despliegue De pompa De gloria Y de logros humanos Saben Hay tanta gente Ahora En internet Tantos Influencers Youtubers Coaches Tanta historia ¿No? Que todos Bueno Habrá algunos No quiero encasillar A todos Pero ¿Qué motivaciones Hay en el corazón Para hacer eso? ¿Qué motivaciones Hay en el corazón Para exponerte De esa manera Y hay unas cosas Que son tremendas A veces La sin del mensaje Y dice Mamá Mira esto Y digo Ay no Es tremendo ¿No? La pompa La gloria Los logros Humanos Tercero La vanagloria De la vida Según otras versiones La arrogancia Perdón De la vida Hoy muchos Se enorgullece El orgullo Es lo peor En nuestras vidas Muchos se enorgullecen De su familia Considerándose Muchas veces Descendientes ¿Verdad? Yo soy de De la alta ¿No? De renombre De alta Arcurnia Y se enorgullecen Por pertenecer A una cierta Clase social Raza O nación Hoy no Yo soy De tal país ¿No? Entonces es la pasión Que nos hace sentir Superiores A los demás El orgullo Proverbios Capítulo 16 Verso 18 De la traducción Lenguaje actual Dice El orgulloso Y arrogante Al fin de cuentas Fracasa Wow Que tremendo El orgulloso Y el arrogante Al fin de cuentas Fracasa Wow Que 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 Profundo Que el Señor Nos está mostrando Aquí El verso 17 Y el último Dice Y el mundo Pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Wow Eso somos nosotros Eso es la iglesia MBI Vida nueva Eso somos nosotros La iglesia De Cristo Somos nosotros Que aunque pase El mundo No Y sus deseos El que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Nosotros Declaramos Que hacemos La voluntad Del Señor Para siempre Vamos a permanecer Amén El apóstol Juan Dijo En este Verso 17 El mundo Pasa El mundo Pasa Cuantos derramamientos De sangre Han pasado Se han registrado A través de la historia A causa De la arrogancia Dicen Que por una palabra Se han armado Guerras Imagínense Como Por una expresión Se arman guerras En las familias Wow Que tremendo A causa De la arrogancia De la vida De los malos deseos Del cuerpo Y también De la codicia De los ojos Las guerras Los desastres Todo lo que está pasando Aconteciendo Todo pasa Incluso nosotros mismos Al mirar Hacia atrás Hacia nuestro propio pasado De alguna manera Quisiéramos retroceder En el tiempo Y recuperar Algo de fuerza E ilusión Que nos impulsaron En aquellos días Cuantos han dicho Ay Es que si pudiera Cambiar esto Ay Si pudiera Volver atrás Y no hacer esto Ay Si Pasa Ya está pasado Así como el tiempo Que hayamos podido Desperdiciar No Ay Si hubiera Hecho esto Si hubiera Estudiado Si hubiera Hecho tal cosa Si hubiera Si hubiera Si hubiera Si hubiera ¿Verdad? Y todo ello Para utilizarlo Hoy Para el servicio De Dios Es importante La experiencia Que nos ha quedado Realmente somos Un vivo Ejemplo De que el mundo Pasa Ahora se me está Veniendo un verso Que el Señor Me está poniendo Que no lo tengo aquí ¿No? Cielo y tierra Pasará Más su palabra No pasará Amén Incluso hay una canción Que cantábamos antes Entonces necesitamos Necesitamos ocuparnos De lo que va a perdurar Eternamente Iglesia Necesitamos Ocuparnos De lo eterno El reino Es lo eterno El reino Ocuparnos De cumplir La voluntad De Dios De cumplir La voluntad Del Señor Wow A cuantos En esta mañana Nos ha hecho Gris Nos ha rascado Un poquito ¿No? Y necesitamos Necesitamos Entender Que necesitamos De la ayuda Del Señor Necesitamos De su palabra Necesitamos Conocerlo A él Con todo Nuestro corazón Necesitamos Que las tinieblas Se vayan De nuestras De nuestras vidas Necesitamos Urgente Necesitamos Que venga El Señor Con su mano Mete nuestro corazón Nos arranque Todas esas tinieblas Que tenemos Necesitamos Que el Señor Venga Y encienda El interruptor En nuestras vidas Y encienda Para que cada vez Podamos ver Más claro Padre Yo en esta mañana Señor Te pido Que esa claridad Que tanto anhelamos Venga a nuestras vidas Que resplandezca La luz de Cristo En nuestro corazón Que podamos Obedecer A los mandamientos Que podamos Amar al hermano Amar al perdido Que podamos Nosotros Señor Amarte Con toda la expresión De la palabra Aparte Con todas las letras De la palabra Caminar En tu luz Hacer tu voluntad Seguir tu ejemplo Señor Que eso es lo que Tú quieres Padre No quieres Que seamos Rebeldes Señor Tú te entristeces Cuando nosotros Erramos Señor Pero tú Nos Extiendes Tu mano Para que volvamos A levantarnos Y sigamos Adelante Peleando La buena batalla De la fe Peleando Señor Ayúdanos Padre Que tu palabra Se impregne En nuestras vidas Ayúdanos Que tu palabra Para nos guíe Cada día En cada momento En cada instante Señor Porque solamente Así podemos Derrotar Al enemigo Y las tinieblas Se van a ir De nuestras vidas Ayúdanos Señor A no solamente Ser buenos oidores Sino hacedores De tu palabra Trae esa luz A nuestro corazón Ayúdanos A examinarnos Hasta lo más Profundo Dice Hasta los tuétanos Examínanos Señor Hasta lo más Profundo Y saca Todo aquello Que no Nos edifica Que no te place Que te entristece Señor Sana Nuestras heridas Sana Nuestro corazón Sánanos Señor Toda hiel De amargura Se va Toda cárcel Salimos De esa cárcel Porque tu tienes La llave Señor Padre Dice tu palabra Si confesamos Nuestros pecados Tú eres fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Venimos delante De tu presencia Señor A pedirte perdón Por aquellos Que no estamos amando Si ha nacido Un odio En nuestro corazón Arráncalo Señor Arráncalo De raíz Señor Quita Todo desamor Todo desamor A nuestro prójimo Hacia nuestra Familia misma Señor La familia En Cristo La familia Cristiana Oh mi rey amado Te pedimos Señor En este día Tu luz resplandezca En nuestras vidas Amén Les voy a contar Un testimonio Después de Dieciocho Veinte años Ayer Un primo mío Hizo una Una llamada De un grupo De toda mi familia Y después de mucho tiempo Pude ver a mucha gente La verdad que Fue un tiempo muy lindo Esos son los regalos Que el Señor Muchas veces te hace Al principio Estaba un poco Reacia Porque hace tiempo Que no los veo Y a ver Que ha pasado Porque había Algunos Como digo Habían unos Que son como Mis hermanos Y otros Pues que no Entonces La verdad que fue Muy edificante Fue muy lindo Fue algo muy bonito Y que bonito Nosotros Después de eso Me quedé en paz Después de eso Dije Wow Que hermoso Que hermoso Que pude verlos Y pudimos compartir Así que Amada iglesia No se pierdan Esta mañana El culto Y los esperamos No me extiendo más Y que el Señor Los bendiga Amén Amén